Quisiera, este, darle las felicitaciones a todas las madres, las que están aquí, a todos los que tienen sus madres presentes, por favor, valórenlas con todo su corazón, porque no es fácil perderla, tu madre no importa cuándo, a tu estés, siempre es importante, ella es una parte muy importante en tu vida, y es bueno que se la dediquen ellas siempre, cuídenlas y pues felicidades a todas, en especial a las mías, a mi hermana, que es lo único que me queda en este momento, felicidades a todas y Dios las bendiga siempre.